Hoy cerca de 3.000 personas intentan saldar una vieja deuda con ellos mismos. A todos les ocurrió lo mismo. Dejaron de estudiar, se pusieron a trabajar, pero ahora con los tiempos que corren se han quedado sin trabajo y sin estudios. Desde las 10 de la mañana se examinan para obtener el título de la ESO. Son mayores de 18 años, pero eso da igual. Dicen que no hay edad para volver a empezar y tampoco para volver a clase. Esta escena no es habitual. Aunque todos los años concurren cientos de personas a las pruebas libres para obtener el título de ESO, este año se han batido todos los récords. Largas colas para acceder al colegio, para encontrar aula, para llegar al examen. Hay todo tipo de historias, pero esta es una de las más frecuentes. Jóvenes que dejaron los estudios por la burbuja inmobiliaria y ahora no tienen trabajo ni título. La construcción sobre todo, es la cerrajero. Y ahora mismo ya no... Ya nada, nos llevan el paro un año así y a estudiar. Este año se han matriculado en Castilla y León 2.820 personas para esta prueba. Los profesores certifican que el paro ha hecho crecer la demanda. Se ha notado un poco el aumento de matrícula y lo achacamos al paro. La crisis de la construcción lo que ha hecho ha sido que muchos de los alumnos o muchos de los mayores de 18 años que se pusieron a trabajar, pues ahora en el paro retornan otra vez a estos centros porque la titulación es básica ahora para encontrar trabajo. El examen libre consta de tres pruebas. El ámbito científico-tecnológico, el social y el comunicativo. Aprobarlas es la puerta a otros estudios o a una esperanza laboral. Sí, le pide muchas cosas, por eso lo quiero sacar. Sí, la ESO se necesita para todo ahora. Estoy usando un PCPI 1 y tengo que sacarme la ESO para hacer el año que viene grado medio. Nervios, estrés, es mucho lo que hay en juego. Pero las personas que no superen esta prueba en junio tendrán una nueva oportunidad para alcanzar el título de ESO en septiembre. Crisis es la palabra que más repetimos en los últimos años y que está obligando a cambiar ciertas costumbres que teníamos. Como ejemplo el de muchísimas parejas de menos de 30 años que se han separado y que tienen obligatoriamente que vivir juntos porque no tienen dinero. Hay mucho que contar sobre la crisis, pero ahora además de sufrirla también es fuente de inspiración. Cinco autores de Castilla y León ofrecen su particular visión en clave de cuento de la situación actual. Lo que importa es que esta historia podría ser la de cualquiera, la de un conocido, la de un amigo, la mía e incluso la tuya propia. Una protagonista sin nombre que está en cada rincón. Jairo Prieto analiza en su relato las otras caras de la crisis económica, la crisis personal, emocional y de ausencia de valores. Sin embargo, él es de los del vaso medio lleno. La crisis siempre es una oportunidad. Una oportunidad quiere decir reinventarse. En la otra cara, el espejo. José Villalba refleja una historia de la vida real olvidada por los que manejan los hilos de la gran economía. Y una casa por pagar. No, si no es mía. Todavía es del banco. Este es un relato desde la proyección del sufrimiento de la gente que verdaderamente lo pasa mal. Por lo tanto, es una historia al final trágica. Desde lo más negativo hasta las palabras de esperanza. Por muchas nubes que ha llegado en el cielo, el sol siempre brilla. Y tarde o temprano va a salir. De la crisis vamos a salir algún día. No sé cuándo, pero saldremos. Eso estoy seguro. Un clavo al que agarrarse unas ideas a las que recurrir en los momentos más duros. Es el objetivo que en clave de cuento completan Rosa del Valle, Cristian Furquette y Alba Rueda. Su objetivo es darle un golpe a esta crisis. Dicen que como en casa no se está en ningún sitio y las estadísticas lo confirman, por lo menos en Castilla y León. Casi la mitad de la población no ha salido nunca al extranjero y uno de cada diez tampoco lo ha hecho de su provincia. La crisis podría ser un motivo, pero no el único. Hay quien dice que con lo que tenemos en España es suficiente. A la hora de elegir vacaciones, hay a quienes no les hace falta buscar mucho. Las disfrutan en su propio pueblo. A cabezón de pisuerga. Que no he salido del pueblo. Según un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros, el 10% de los castellanos y leoneses no ha salido ni de su provincia. Sobre todo los zamoranos. Y algunos de los que han viajado fuera, lo más lejos que han estado. Cuando vivía mi marido, que íbamos a Santander. Pero lo que más nos cuesta es salir al extranjero. Solo la mitad de los habitantes de la comunidad ha pisado suelo foráneo. Están en México, en la Riviera Maya, en Punta Cana. En el Caribe, una vez, en Santo Domingo. Los abulenses están entre los españoles que menos han salido del país. Tan solo lo ha hecho el 26%. No saldría de España porque tenemos cosas suficientemente guapas para poder estar aquí y conocerlas. He ido a Benidorm, a Alicante, a Marbella. En el lado opuesto están los almantinos. El 70% afirma haber cruzado la frontera nacional. Eso sí, la mayoría al país vecino. Aquí al lado, a Portugal. Un extranjero como mucho, Portugal. Estos datos llaman la atención en una época en la que no faltan ofertas y paquetes vacacionales, como los que proporciona el Club de los 60 para los más mayores. Los viajes les sirven para crear amistades, para interrelacionarse. Otra de las características del Club es lo cultural. Según este estudio, el nivel de formación y el económico son algunos factores que frenan los viajes. Esto hace que poco a poco el turismo se convierta en un lujo y en un factor de exclusión social. 25 minutos ha tardado derrotista el Torito del Alba de Benavente en terminar el recorrido esta mañana. Ha sido una carrera rápida y muy limpia que sirve como antesala de otra, la del Toro en Maromado, de esta tarde. El Torito del Alba, dicen en Benavente, es la mejor escuela para aprender a correr delante del Toro en Maromado. Por eso los jóvenes son los protagonistas durante la mañana. Gracias a esto, desde que somos pequeños nos sacan nuestros padres a correr y nos sirve muy bien. La colocación. Si estás bien colocado en cabeza del Toro, nunca se va a pillar. Porque nosotros somos jóvenes y tenemos buenas piernas. Eso es lo que te va a salvar. Es lo que me va a salvar. Por lo menos los padres es lo que tienen que hacer con los niños, enseñarles a ver cómo se corre el Toro. Es que nace, ya verás niños, ya verás que muchas madres, los niños, tienen seis veces y les llevan en el carro. ¿Has visto al Toro? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Patricia, contesta, dile, muy bien. Muy bien. Sí, corría mucho. Sí. Los no tan jóvenes ven el espectáculo detrás de la barrera. Muchos con niños o incluso bebés, a los que van inculcando el amor por una fiesta que no entiende de fronteras. Nosotros venimos de lejos, de Bruselas. Mis padres son de aquí, para que aprendan lo que es las fiestas y que sepan lo que es ya. Muchos ver a la ventana, los que están residentes fuera, pues piden vacaciones para estos días para poder venir. Ah, cuando no se puede venir, pues las vemos por internet o nos lo dicen los padres como ha pasado, nos enteramos un poco así. La rapidez con la que las vaquillas cubren el recorrido matinal suele ser su mayor peligro. Derrotista ha alcanzado el matadero en apenas 25 minutos. Un par de heridos leves por caídas han sido los únicos daños que ha dejado a su paso. Esta madrugada se ha producido un fenómeno astronómico que no volveremos a ver jamás en la vida. El tránsito de Venus por delante del Sol es un acontecimiento que ocurre dos veces seguidas cada siglo. Dicen que Venus es la hermana de la Tierra y hoy se ha paseado por delante del Sol para que podamos verla. Es muy emocionante imaginar qué es lo que está ocurriendo en el espacio, allá lejos. Es una experiencia muy buena. A nuestros ojos es como si al Sol le saliera un lunar, pero se trata de un mini eclipse. Un fenómeno que solo se produce dos veces por siglo. Es muy bonito y divertido formar parte de esto. Genera mucho interés principalmente porque es muy raro. Hasta dentro de 105 años no volverá a pasar. Es una oportunidad para que los científicos conozcan mejor a Venus. Es la primera vez que se puede observar con satélites artificiales. La tecnología ha avanzado mucho y podemos ver con mucho detalle lo que ocurre, especialmente cómo la atmósfera de Venus afecta a los rayos del Sol al atravesarla. Eso han intentado también miles de curiosos y aficionados a la astrología. Han preparado su equipo, han buscado el mejor lugar y la postura más cómoda para no perder detalle de este espectáculo. ¡Oh, el sol se ha desaparecido! La Guardia Civil ha intensificado la búsqueda de María López Mosquera, una anciana de 95 años que desapareció hace casi 8 meses del municipio palentino de Villada. 20 patrullas de seguridad ciudadana, la práctica totalidad de la plantilla del Seprona de Palencia y un helicóptero rastrean ahora el municipio y sus inmediaciones en búsqueda de algún indicio que dé pistas sobre lo que ocurrió. El pasado 22 de octubre, María López salió de esta residencia a pasear. Esa tarde de sábado no había baile y optó por caminar, algo a lo que era muy aficionada pese a tener problemas en las piernas. La última vez que se la vio fue cruzando este puente. La Guardia Civil no ha dejado de buscarla desde entonces, pero ahora ha decidido intensificar la búsqueda. Un total de 20 parejas a pie, la práctica totalidad de la plantilla del Seprona en moto y un helicóptero rastrearán la zona durante dos días en busca de algún indicio que dé pistas sobre el paradero de María López. Se reconoce exhaustivamente el terreno, ríos, cunetas, descampados o pozos en busca del cuerpo, restos de su ropa, calzado o bastón. Están haciendo un recorrido de unos 5 kilómetros alrededor del pueblo y por dentro del pueblo para rematar un poco lo que ha sido el rastreo que se ha venido haciendo desde el día que desapareció. Los vecinos de Villada también se han volcado en la búsqueda, aunque son pesimistas. Ya se comenta que no está aquí, o sea que la señora no está aquí, ni el cuerpo ni nada, porque podía entenderse que a lo mejor había una pista, iba con un bastón, ropa o cualquier cosa y no ha aparecido nada. La desaparición de María López ha conmocionado a la localidad, especialmente a sus compañeros de residencia. Teníamos un trauma, yo que he pasado mucho para allá y para acá me decían los compañeros, ay pero no tienes miedo, no tienes miedo. La Guardia Civil mantiene abiertas varias líneas de investigación y no cejará en su empeño de encontrar a la anciana. Y después de publicidad les contamos la historia de Marcelino. Con él hemos vivido uno de los momentos seguro más importantes de su vida. Llevaba meses esperando un órgano que por fin ha recibido. Hoy en el Día Nacional del Donante les contamos su historia de principio a fin. Les vamos a contar la historia de un hombre del Bierzo que cayó enfermo y que tuvo miedo de un equipo médico que trabaja sin descanso y como un reloj suizo de una realidad que solemos ver en cifras y que se queda tras las puertas de un hospital. Esta vez las hemos cruzado durante muchas horas, las suficientes para entender por qué somos líderes en donantes en donación de órganos. Hoy es el Día Nacional del Donante. A un donante anónimo le debe su vida Marcelino. Dime, Pedro, buenas tardes. Ya, ¿y dónde? Un donante. Un donante, sí, tenemos. 200 personas de Castilla y León están pendientes hoy de una llamada como esta. ¿Tenéis un donante de órganos? Vale. El coordinador de trasplantes del Hospital Río Ortega de Valladolid informa de que hay un hígado disponible. La unidad de trasplante hepático comprueba que hay un receptor compatible y se pone en marcha un complicado engranaje. Marcelino lleva medio año esperando un hígado que le salve la vida. Hace unas horas que ha llegado a este hospital desde el Bierzo, en León. Su salud se había deteriorado mucho. Tengo cirrosis en el hígado por una hepatitis que cogí, que me destrozó el hígado y aquí estamos. A ver si me ponen otro nuevo. Te encuentras sin fuerzas. Es que no puedes ni siquiera salir a pasear. Pero por fin ha llegado la llamada que le da una nueva oportunidad. Conseguir un hígado de un donante compatible era su única esperanza. Esta es la segunda vez que me llaman para tratar el trasplante y bueno, parece ser que ha llegado el momento. Los enfermos que necesitan un trasplante dependen de una población bien concienciada y una buena coordinación. En cada trasplante, en un solo trasplante, intervienen más de 100 profesionales de toda España. Cuando la organización de trasplantes informa de que hay un donante, comienza el proceso a un ritmo frenético. En el hospital donde ha fallecido el donante, extraen el hígado que irá a Valladolid. Tiene que ser muy rápido para que el órgano sufra lo menos posible, desde que se extrae del donante hasta que se pone en el receptor. La rapidez es crucial. Si pasa demasiado tiempo, el órgano será inservible. Mientras se comprueba que el hígado es compatible, organizan el quirófano. Pero aún hay que preparar el órgano que va a ser implantado. En limpiar el hígado de todo el tejido linfograso que trae durante la extracción y especialmente en comprobar que las estructuras vasculares, las arterias, las venas, especialmente la arteria hepática, están en buenas condiciones para poder realizar el implante. Esto está muy frío. Está a una temperatura entre 0 y 4 grados. Y esta cirugía tan delicada, pues a veces es complicado. Marcelino vive estos momentos con muchos nervios. También sus familiares. Es una operación seria, pero como sé que tengo que hacerla, pues habrá que afrontarla y hacerla. Tras dos años enfermo, va a recibir por fin el hígado del donante. En un sistema público de salud como el que por suerte tenemos nosotros, hoy podemos poder dar, pero es que mañana podemos necesitar también un órgano. Y esto yo creo que es una de las últimas muestras de solidaridad que quedan en la sociedad nuestra. España es pionera en el trasplante y uno de los países líderes en número de donaciones y de intervenciones. En Castilla y León, la inmensa mayoría de los pacientes que fallecen, un 85%, ya donan sus órganos. Más de 100 profesionales intervienen en un solo trasplante. Cirujanos, enfermeros, auxiliares, celadores. La gestión de cada movimiento se hace a contrarreloj. Son muchos los pasos que hay que dar y muy poco el tiempo. La organización es casi perfecta. En manos de esos malabaristas, la vida de Marcelino. La operación de trasplante de hígado es compleja y agresiva. La fase anestésica dura entre tres cuartos de hora y hora y cuarto de y media. Cirujanos, enfermeros y anestesistas se preparan para la intervención que cambiará por completo la vida de Marcelino. Es un caso bastante complicado y a lo mejor es uno de los que nos va a tocar estar un poco más. Nunca se sabe, hasta que no abramos, pero las imágenes previas nos dicen que va a ser una cirugía larga y compleja. Este será el nuevo hígado de Marcelino. Dejará en este quirófano su órgano enfermo. Las horas pasan lentamente. Los familiares, entre nervios, esperan que todo salga bien. Solo un 3% de estas intervenciones fracasan. Tras seis largas horas, los bisturís y tijeras descansan en este quirófano. Se cierra la puerta por poco tiempo porque la unidad de trasplante hepático realiza una intervención a la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo voy? Bien, bien. Diez días después, la recuperación física de Marcelino es evidente. Me encuentro muy bien, de maravilla. Yo de verlo el primer día que lo metimos aquí y que prácticamente se le iba a la cabeza, no sabía. Le preguntabas cualquier cosa y no sabía ni me estaba siquiera. No se orientaba a seguir. Y a verlo ahora, el color de cara, si es que le han cambiado todo y ha engordado, yo creo que hasta ha engordado. También la felicidad que siente. No sabe quién fue su salvador, ni tampoco su familia, pero siempre les estará agradecido. Ya ves, fallecen y después de haber fallecido todavía tienen el valor de salvar vidas humanas. Y eso es muy grande. Eso tiene que ser de gente maravillosa. La sociedad de Castilla y León es una sociedad muy generosa. Es una sociedad que dona muchísimo. Está dentro de las tres o cuatro primeras que más donan. Tiene más de 40 donaciones por millón de habitantes y año. Y eso pues tenemos que felicitarnos todos. A Marcelino le ha llegado su segunda oportunidad de vivir. Es un simple paseo por los montes del Bierzo, ahí por Toreno, de maravilla. Eso ya es media estruz. Otra media que ponga de mi parte. Es una persona que le quedaba poco tiempo de vida si seguía con el hígado que tenía. El cambio es muy llamativo, muy llamativo. Eso es lo más satisfactorio para nosotros. No ha habido ninguna complicación médica ni quirúrgica. Tiene una nueva oportunidad. Eso es fundamental. Y la va a aprovechar. Seguro. Seguro. Claro que sí. Aún me queda más luz para vivir. Nos tiene que dar mucha guerra. Ahora sueña con un futuro que estuvo a punto de desvanecerse. Como él, unas 140 personas consiguen salvar su vida al año en Castilla y León gracias a un trasplante. Marcelino es solo uno de los cientos que han esperado y todavía esperan de los miles que han sobrevivido y ahora viven. La historia de Marcelino no es más que una muestra, la evidencia de lo que hay detrás, una sociedad comprometida y solidaria. Así nos vamos con uno de los mayores orgullos que podemos tener, el de ser líderes regalando vida. Adiós. Creo que me va a poner un catéter, pero soy feliz, porque ahora me preocupo más de los que están a mi alrededor que antes. Hace tres años y exactamente tres años y tres meses que lo trasplantaron. Hace una vida normal, es normal y es lo mejor que me ha podido pasar. Hoy tenemos que concienciar a todo el mundo para que se haga donante, porque salvan muchas vidas. Mi marido ha vuelto a vivir. Y digo, ¿por qué no voy a donar yo mis órganos? Una vez que yo muera vale para otro, ¿no? Mi marido ha vuelto a vivir. Acércate a conocer el concurso provincial de pinchos de Valladolid. Del 5 al 10 de junio, Valladolid se convierte en la capital del pincho y la tapa. Te gusta en los establecimientos participantes, auténticas joyas de la minicocina. Ven a Valladolid, una tentación para disfrutar. En tu corazón, Valladolid. De cada tres vasos que nos bebemos, uno contiene leche que ha envejecido viajando miles de kilómetros. Normalmente, transcurren varios días desde el ordeño hasta el envasado de la leche. Pero en Gaza no dejamos que pasen más de 24 horas. Por eso, te sabe tan fresca. Gaza. Leche certificada en granja. Incluso un fin de semana lluvioso puede convertirse en algo divertido. Muy divertido. La red de establecimientos de Proyecto Trino ofrece a familias, aficionados, investigadores y profesionales bibliografía ornitológica específica en las bibliotecas de nuestros alojamientos rurales. Talleres teórico prácticos para los más pequeños. Personal cualificado y conocedor de la geografía local. Hecho relevante debido a la diversidad paisajística y faunística de nuestra Castilla y León. Proyecto Trino Proyecto Trino. Turismo rural de interior y ornitología. En Teca, como expertos en cocinas, sabemos que hay superficies que no se pueden limpiar con cualquier producto. Requieren un cuidado específico como las vitrocerámicas para las que solo recomendamos Vitroclen. Esta placa ha sido limpiada con otros productos, esta con Vitroclen. La diferencia es clara. Vitroclen es el único que mantiene la vitrocerámica como el primer día. Vitroclen, el único recomendado. Está viendo Castilla y León Televisión. Está viendo Castilla y León Televisión.